No digas que no puedes esperar Que el relojito de arena ya se nos va a gastar Si aún quedan mil popotamos por contar Y en realidad ni mal El día va a llegar El día va a llegar Que el desayuno es posible porque no se cocina nada Pero que duerme en tu cama cada noche Te temo en tu casita aunque sea de suelo en alicina Cuando no hay espacio acampamos Que yo vea tu carita despertar En las mañanas siete partes al trabajo y nos quedemos Que yo te escriba canciones mientras no se hacen la casa Porque mañana si chifantes siempre me haces Ya adentro no me cabe una gana más De ver cómo le haremos a la hora de planchar Y hoy en el calendario te ha hecho un día más Y otro que se va Ahora más cerca está Ahora más cerca está Que el desayuno es posible porque no se cocina nada Pero que duerme en tu cama cada noche De tener nuestra casita aunque sea de suelo en alicina Cuando no hay espacio acampamos Que yo vea tu carita despertar En las mañanas siete partes al trabajo y nos quedemos Que yo te escriba canciones mientras no se hacen la casa Porque mañana si no chifantes siempre me haces Que no me digas que no No Ay no me digas que no Que no me digas que no ¿Por qué me da mal? 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 En la radio una voz me canta Y lo despierta, es muy malo si es amor ¿Por qué me da mal? 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 Yo juré que tengo la tierra Pero no Ok, ya por último Vamos a hacer nuestra última canción Se llama Chaca 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 Vamos a abrazar Chaca 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 Chachito Si yo quiero, quiero, quiero que me quieras también Chaca 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 La casita verde del rincón Así se encuentra mi destino La carita tierna de ojos marrón Chaca, 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 chau Chaca, 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 chau Chaca, 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 chau Chaca, 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 chaca Porque yo quiero, quiero, quiero Que haga pego en tu patio Que yo quiero, quiero, quiero Colarte café Y que yo quiero, quiero, quiero Más en el escochito Y yo quiero, quiero, quiero Y que me quieras también Y que yo quiero, quiero, quiero Que haga pego en tu patio Que yo quiero, quiero, quiero Colarte café Porque yo quiero, quiero, quiero Colarte mis escochitos Y yo quiero, quiero, quiero Y que me quieras también Chaca, chaca, chau Chaca, chaca, chau Chaca, chaca, chau Chaca, chaca, chau Gracias Muchas gracias a todos por venir Y por su apoyo Y al señor del humo también Muchísimas gracias Bye, nos vemos Bye bye Time moves too slow And the weather smells like courage Standing in the park Coming for you, my lover For you, my lover I'm waiting Seven o'clock We are just in time You're humming to me You're riding, you're by You're riding, you're by You're coming And the cars go by And the faces Smiles Just as well as you're finding I got you by Got you by my side Got you by my side And I blush, blush What do I say now When I blush, blush When you hold my hand But you don't care what I say And I don't hear what you say Cause you'll kiss me babe And I blush, blush What do I say now When I blush, blush When you hold my hand But you don't care what I say And I don't hear what you say Cause you'll kiss me babe Time moves as well And the weather smells like oranges Standing in the park I'm waiting for you, my lover For you, my lover I'm waiting